... Recordar un poco todo lo que se ha hecho en este tiempo Cómo eran las cosas antes de empezar esto Como cualquier entrenador, para mí sería un halago dirigir alguna vez la selección A mí me tocó participar del Mundial de Italia en 1990 Ya en los últimos minutos y viéndonos que se nos iba la clasificación Apelamos más a la entrega, al amor propio, a la fuerza física Y al fútbol bien jugado De lo cual terminará seguramente el partido Cero a cero, estamos quedando eliminados de Italia 90 Tristemente señores, aquí hay que ver los rostros de los uruguayos No podemos creer, se va a adelantar Domínguez, es un milagro Va a colocar la pelota Domínguez Y los centros, entra en barrio, cayó Monseca ¡Gol! ¡La puta tanto sufrimos! ¡Llamos todos señores! ¡Monseca! ¡De la puta como sufrimos! Y puedo asegurar que el fútbol de aquellos tiempos en cuanto a organización Al que se jugaba dentro del campo, a la economía que se manejaba, era totalmente distinto ¡Llamos Uruguay! ¡Llamos Uruguay! La conquista de dos campeonatos olímpicos y uno mundial Celebremos pues nuestra fiesta, brindando porque nuevos gafos del laurel olímpico Ciñan en el futuro, ciñan en el futuro la frente de nuestro jugador Dos campeonatos olímpicos consecutivos en el año 24, en el año 28 Y después dos campeonatos del mundo más Dos uruguay más Campeón por cuarta vez No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría Éramos una potencia, después se perdió ese hilo conductor que venía uniendo generaciones La del 24 tenía relación con la del 50, pero después del 50 hubo ahí como un corte ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Es el de Renacol! Vuelve a soñar 5 por 0 derrota en Uruguay Siempre nos preguntamos, sobre todo en los años que estuvimos sin trabajar en el fútbol ¿Cómo hacemos para integrar a este Uruguay con sus condicionantes demográficas Para incentarlo en el fútbol actual? No me siento ni con la capacidad ni con la fuerza de superar la desorganización que tenemos Mire, yo lo que quiero es trabajar en mi profesión Y sentirme bien en lo que hago, sentirme respaldado Cuando uno hace un trabajo tiene que haber determinados objetivos planteados En un país que no está organizado en cuanto a cosas concretas para su selección De resultados internacionales pobres últimamente De muchos futbolistas que tienen que estar en la selección, que juegan en otros medios Que eso supone planificar y tener inventiva Ojalá alguien lo pueda hacer y ojalá yo pueda ver en menos tiempo que pienso Una selección acompasada a los tiempos del mundo del fútbol Es el regreso de Tabárez a la selección Tiene por primera vez de la gente que está ahora Una propuesta de hacer algo diferente a lo que se había dicho hasta ahora El complejo le doy un valor simbólico, ¿no? A mí me parece un muy buen lugar a los efectos del trabajo que se desarrolla acá Tenemos una idea futbolística Todos los que son de nacionalidad uruguaya No han jugado en otras selecciones Son pasibles de ser electos para integrar la selección Se repitió mucho la presión Si me tenés que citar siete, yo loco la vida A nivel de entrenadores Tener un cambio cultural y demostrar que Esa incapacidad que siempre mostramos en el fútbol para hacer tareas colectivas De una vez por todas Tenemos que hacerla porque Nos va el poder cambiar o no La actual situación del fútbol uruguayo Estamos trabajando hace un año con el equipo Me cuido mucho y eso sí lo hago con los futbolistas De no desenfocarse La historia del partido que se va a jugar mañana no le sabe nadie Jamás uno sabe lo que se puede encontrar en una cancha de fútbol Y yo preparo a los jugadores desde ese punto de vista Todos los partidos en el mundo saben de cosas sorprendentes, de sorpresas, de cosas inexplicables No sabemos en este momento cuándo se va a hacer el primer gol, quién lo va a hacer No andar pensando demasiado en esas cosas Concentrarse en el juego y basta Cualquier tipo de consideración que no sea concentrarnos Para que el partido salga como planifiquemos que debe salir Cualquier consideración de ese tipo debe quedar de lado Pero todas esas cosas no las sabemos hasta el momento de jugar el partido Y yo cada vez me alejo más de toda especulación Y empezamos a ganar un partido en lugares donde nunca lo habíamos hecho La orden de Fagundes Ahí va Forlani Apronta la carrera Llega Diego ¡Gol! 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 Es importante esto para nuestro fútbol Porque hace que mucha más gente mire hacia allá Nos tenían un poco, y quizás justamente, olvidados del concierto internacional Porque los triunfos uruguayos o la tradición cada vez se alejaban más en el tiempo ¡Gol! ¡Abreu! ¡Abreu! ¡El loco! ¡Gol! ¡Gol! ¡La picó! ¡La picó Uruguay! No fue una locura, fue gol Yo lo llamo clase, categoría ¡Lo hicieron de nuevo! ¡Son los uruguayos! ¡Son los inclauditables! ¡Hay que ser uruguayos para alcanzar de nuevo la gloria! ¡Terminó el partido, señores! ¡Uruguay es campeón de América! Tiene cierta tranquilidad cuando consigue un campeonato Que es una gran satisfacción, una gran alegría Que uno la comparte en los momentos inmediatos a esa consecución Pero después de todo eso hay como una sensación de vacío Lo lindo del fútbol, lo que uno más recuerda Y lo que uno más hurga en los recuerdos Es en el camino El camino es la recompensa El camino donde palabra como humildad, respeto, valores Desde que me vinculé a la competición internacional Fui un defensor acérrimo del juego limpio, del Fair Play En el 2011 tuvimos la suerte de ganar la Copa América El premio Fair Play de ese campeonato se lo llevó a Uruguay ¡Terminó el partido, ganado, ganado, por el torneo de Nacer Luzo! ¡Torneo Fair Play! También, torneo Fair Play Esto a Tavares lo deja sumamente contento Y para mí fue, para nosotros, ¿no? Sobre todo en Puerto Téneco fue muy significativo Ese aspecto me valió distinciones y premiaciones Entre ellas la de la propia FIFA La Orden al Mérito, que es un máximo galardón Y también organizaciones como la UNESCO Que me ha declarado campeón del deporte Esta distinción que hoy se me confiere Me honra y me halaga enormemente Reconocimientos y distinciones Que agradezco y agradeceré Infinita y eternamente En el 2018 Se da que soy uno de los entrenadores Que ha jugado más mundiales con la misma selección Y agradezco a la Fundación Guinness Que hayan reparado en eso, ¿no? Me ha sorprendido muchas veces Que desde Europa o de algunos lugares Hagan elogios a la selección de Uruguay Y a mi persona Pero lo tomo con mucho agradecimiento Con mucha humildad Pero también con mucha calma Todos esos, a la carga de Uruguay Y avance el departamento de Uruguay Gol, Suárez Gol Vamos viendo el remate Gol 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 La reunión Suárez Con el calma de Oestá Gol Suárez, tiene que ser, tiene que ser Gol Gol De decirle al futbolista que lo estamos apoyando, que somos parte del grupo y que tiene toda la confianza. Hemos estado tanto tiempo juntos, sobre todo con muchos de ellos, que es casi algo de tinte familiar. Acá hay referentes que aconsejan a los jóvenes que se hicieron eco de este proyecto de trabajo y que son los grandes defensores de todo esto. Yo tengo creo que una visión muy realista, para mí muy clara, de cuál es la influencia de un entrenador y cuál es la importancia de un entrenador. Más allá de lo que se diga por ahí, más allá de que se le sacralice cuando gana y sea el dueño de todas las culpas cuando pierde. No me creo dueño de ninguna verdad, pero me cuestiono mucho a mí mismo y a lo que hago permanentemente. Y entablar comunicación con los futbolistas que son la parte esencial de esta cosa. Ni siquiera los entrenadores son esenciales en esto. Y además los entrenadores no juegan el día del partido. Esto es cuestión del futbolista. Y el día del partido es el día del futbolista, porque es ahí donde se toman las decisiones que pueden llevar a los mejores resultados. Nada de lo que hicimos podría haber sido llevado a cabo sin los jugadores. Esto que están ahora, los que ya no están y con lo que están llegando a través de los procesos de selecciones juveniles. Cuando sale un jugador en Uruguay, salen 20 en Brasil y 10 en Argentina. Y a mí todos aquellos países que tienen una gran cantera de futbolistas y aportan a los juveniles, me despiertan mucha simpatía. Yo no sé si en otro país existe la realidad del fútbol infantil como en Uruguay. Es la actividad futbolística que congrega más gente todos los fines de semana en mi país, más que el fútbol profesional. El fútbol uruguayo es un fútbol joven. Y la base de cualquiera de esos equipos tiene que ser un equipo joven, con algún futbolista de experiencia. Lo que hicimos hasta ahora es la base en la que se puede apoyar el equipo el día de mañana. Y hacerlo en forma permanente. Esto no se termina más. Yo no pierdo de vista que cuando hice el curso de entrenadores ni soñaba con ciertas cosas que me pasaban. No es que sea desagradecido con la vida ni con el fútbol. Por supuesto, menos con el fútbol de este país. Yo soy de los que dicen que se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias. Quizá para muchos de nosotros sea nuestra última Copa América. En mi caso, por razones de edad. Entonces la posibilidad para mí es grande. No me quejo de cómo me ha ido. Más allá de que me pueda ir en algún momento bien o mal. Salir a la calle y recibir gentilezas permanentemente. Las agradezco, pero son demasiadas. Vale la pena en un país de tanta cultura futbolística como en el Uruguay intentar cosas. Ojalá que cuando no estemos vengan cosas mejores porque creo que el pueblo uruguayo y el fútbol se lo merecen. Y todas las personas que estamos en esto tenemos sueños. No solo los niños, los adolescentes tienen un sueño de futuro. Aún una persona de 74 años lo puede tener. Arrancha como vencero, Silvio Fumar. No estaba muerto el fútbol nuestro. Nos tenemos que preparar para el último baile. Más que mucho, vamos que vamos. Los felicito maestro, muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Uruguay no va!